Tercera fase de gobierno de eficiencia en la calle, capítulo Anzuategui. Para consolidar el crecimiento social dentro de la revolución bolivariana, activistas de la misión cultura realizaron un encuentro en la entidad, jornada en la cual participaron 135 artesanos de los estados Sucre, Nueva Esparta, Monagas y Anzuategui. Nosotros estamos identificando cuáles son las fortalezas dentro de la comunidad y esto lo estamos haciendo, bueno, construyendo con los líderes, las líderes comunitarias, comunitarios, un mapa, un plan, identificando cuáles son, digamos, las actividades que pudiesen generarse dentro de cada comunidad. Todos los misioneros y misioneras de la misión cultura tienen una vanguardia fundamental, son una expresión importantísima del trabajo colectivo que tenemos que hacer para derrotar la pobreza no solamente en lo material, sino también en la mente y en el corazón. De esta manera, bajo un solo gobierno se trabaja para el impulso de la cultura y el rescate de la entidad.